Este año lanzamos la canasta promocional de Cazar, donde van a participar 70 sucursales en Roque Rosario y la región. Y bueno, un precio la verdad que fue bastante consensuado con la industria, con los socios, que va a llegar a 2.49. Estuvimos ajustando el número, habíamos arrancado un número mayor, pero bueno, la idea siempre es tratar de colaborar y participar en esto, más que nada hoy, que nos necesita la mesa de todos nuestros clientes, realmente vemos que va a tener un gran resultado y bueno, no solamente a veces alcanza con comprar y vender, sino hay que tener una responsabilidad de nuestro sector y nuestro sector es bastante generoso, no nos olvidemos que son negocios de proximidad, negocios de familia, algunas cadenas regionales importantes también en tamaño, pero bueno, estamos todos juntos para poder tratar de seguir adelante y ponerle toda la fuerza que tengamos que poner sobre esta situación. Los productos son 5, sidra, pan dulce, budinga, rapididad y turrón, realmente son 5 productos esenciales que tienen que estar. Bueno, también vamos a tener ofertas sobre esa línea de productos, no nos olvidemos que al llegar a ese precio, también tenemos la posibilidad, va a tener la posibilidad el consumidor de que esos productos individuales los pueda también comprar a un precio razonable en relación a otras marcas. Lo que acá no tiene que faltar es el precio y la calidad del producto, nosotros buscamos eso, realmente invitamos, siempre esto es muy dinámico lo nuestro, no solamente a más socios a participar, sino a que las industrias nos acompañen y que podamos tener todos estos productos de Santa Fe que son los mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!